Confío en ti, traes racha ganadora. Oh, ¿sí? A ver. Si es cierto, traigo racha de dos. Échale ganas, confío en ti. ¡Maldición! ¡La arruinarás! ¡Gané la primera! Para nosotros los talentosos no existen los milagros. Esto se llama capacidad de genio. ¡Acábala muchacho, acábala! ¡Mata! 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 ¿Y la cosa esta? ¿A qué hora va a disparar o qué? ¡Nadie le pegó! ¡Mata! No sé quién sea Zongo, pero estás a punto de salir baneado. ¡Toma! ¡Mata! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué el otro cuate habrá abandonado? ¿Por qué el otro cuate habrá abandonado? No puedo creer que no hayas sido capaz de detener a ese sujeto con tu poder de pelear. Si realmente tienes sangre de guerrero, por lo menos haz que tu enemigo sienta algo de desesperación. ¡No! ¡Qué faboso! Me volví a pegar de la misma forma. No marches. Oye, siento que este ya lo había jugado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Batalla final aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Fue Chucho el que no llegó? ¡Chale! ¡Lo siento, Chucho! Tengo miedorón. ¡Tengo miedoauro! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡L revenue danach! ¡Lo que hago se en paz! ¡Maldita sea! ¡Tiiki, Tonchurro! La arruinarás Rayos La arruinarás La arruinarás ¿Era por abajo entonces? La arruinarás La arruinarás La arruinarás Rayos La arruinarás La arruinarás La arruinarás La arruinarás ¿Qué demonios fue eso? No puedo creerlo Creerlo ¿En serio? ¡Noooo! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué hombre más ha puesto? No puedo creerlo ¿Qué pregunta? fluffy ¡Los ojos estén! ¡Los ojos devastados! ¡Los ojos estén! No bones No kes Como que hay un logro A las 100 Maldita sea con este nivel baboso Ay, como puede ser Que no haya brincado Creo que es para allá Ay, no se sabe para donde hay que ir ¿Será que hay que matarlo? Tal vez no ¿Se habrá acabado? Él se va al lado contrario ¿Ya me aparecieron? Se muere Luigi Tú sigue Bueno, al menos llegamos a la meta Es bastante bueno eso ¿20 segundos para iniciar? ¡Aposte 20 dólares a tu favor! ¡No me hagas perder! ¿30 segundos para iniciar? Soy la honga Y yo 30 dólares en oro en contra tuya Si es que no me dejes perder Qué idiota estoy La arruinarás Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Pero por qué rebotas alto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué siento que yo tengo una llave menos? ¿No, verdad? Esa puerta fue injusta para mí Ok Yo muy fácil Não puedo Yo no puedo No puedo Yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Pero Malo ¿Me dedicas a un falseo? Pues te dedicamos a este segundo lugar, Tomasai Ganó, vamos Mira, otra vez Soy Luigi Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Creo que el Mario va ganando Hay que hacer esto tres veces Ya me había salido este nivel, creo No manches, iba Iba rapidísimo, chucho Sorprendente Ah Efecto No manches, no le atiné Creí que se le había atinado Si, según yo, calculé bien chido el salto Pero sí me pegó Era mía O más bien es Tomas Alpha Se te fue la luz Tomas Alpha No me tocó ningún conocido esta vez Soy la unga tubo rojo Pero brinca ¿Qué pasa, botón? Ay, que eso sí da muchísimo coraje La arruinarás Lo arruinarás ¡La arruinarás! ¡Suscríbete! 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 ¡La arruinarás! ¡Gané! ¡Gumba, planta, tortuga! ¡Gumba, planta, tortuga! ¡Gumba, Gumba, planta, tortuga! ¡Gumba, planta, tortuga! No sé ni quién soy P, trampolín, Pou On, off, bloque, bloque Azul ¡Ping, ton, churro! ¿Por qué le di así no? Porque... Porque yo entré de churro Algunas, o sea Simplemente avancé Y me caí en el hoyo Y casualmente En las que me caí Era la respuesta correcta ¡Correcta!